El 21 de mayo vamos a elegir a nuestro próximo secretario general en un proceso de primarias. Si estás afiliada o afiliado al PSOE, Juventudes Socialistas o PSC y quieres que Pachi López sea candidato a la Secretaría General, tu ayuda es imprescindible. El 20 de abril se abre el periodo para recoger avales, que finalizará el día 4 de mayo, a las 12 del mediodía. Para que Pachi López sea candidato, es necesario reunir el apoyo de al menos el 5% de la militancia, aproximadamente 10.000 avales. Si quieres ser uno de los militantes que le avale, infórmate sobre cómo hacerlo en la web pachilópez.com o por teléfono o WhatsApp en estos números 644-175096 o 644-178981. Para volver a hacer un PSOE fuerte y unido, avala Pachi López. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!